No malas, revenue, no más, echa a andar, todo está por descubrir, te mereces ser feliz. Si quieres llegar lejos y rápido, camina en grupo y de la mano de Jaime. Antes de nada, animarte a que si al final del vídeo has aprendido algo, le des a me gusta y recordarte que si no quieres perderte futuros vídeos puedes suscribirte y darle a la campana para que te avise de nuevos contenidos. Muy buenas a todo el mundo, ve a caras conocidas, a caras que no he visto nunca, en concreto a mi amigo Alex Gallardo, ¿qué pasa tío? Muy bien, ¿cuánto tiempo? Llevamos un montón de tiempo sin hacer insights, hemos hecho parón por dos motivos, el primero han sido las navidades y el segundo que estábamos preparando esta semana y estas novedades que nos vienen por delante. Lo de hoy lo hemos anunciado a bombo y platillo, así que esperamos un poquito más de afluencia de lo normal y va a ser un insights con mucha información, va a ser muy diferente a los anteriores, hemos cambiado bastante el formato y yo creo que va a ser más breve que los demás porque básicamente os vamos a contar lo que van a pasar las próximas semanas. Ana, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Hola, hola, buenas tardes, hoy te cedo la batuta y dejo que seas tú el que lleve el programa, así que da la talla. Pero solo por hoy, ¿no? Solo por hoy. Javi, ¿estás por ahí? Hola, Jaime, sí, aquí estoy, ¿cómo estáis todos? Buenas tardes. Ana, Zanapa, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal todos? Laura, ¿estás por ahí? Hola, Jaime, estoy aquí. Muy bien, y Lorena, que no sé si al final lo ha podido conseguir, que igual no le daba tiempo. No veo que reaccione. Comentaré yo. Comentaré yo. Genial, genial. Bueno, pues os voy a hacer una breve introducción a lo que vamos a ver hoy. Lo primero es, os voy a contar lo que vamos a tener las dos próximas semanas, que van a tener algunas sorpresas. Luego, os hablaremos de novedades en el formato de Revenue Nomads Insights, que va a cambiar bastante. Hemos estado analizando, hemos estado dándole una vuelta, y creo que va a mejorar mucho la información que os vamos a dar. Y también os voy a hablar del equipo, el equipo que trabaja conmigo. Estos a los que he preguntado antes si hay algún micrófono por ahí abierto. Creo que es el de... Sí, sí, los puedo silenciar. Vale, genial. Y os voy a presentar al equipo. ¿Por qué? Porque van a ser... Están siendo parte de todo lo que vamos a hacer en las próximas semanas, y en las próximas semanas van a formar parte de esto. Entonces, vamos a empezar por este último punto, es decir, por el del equipo, a quienes os voy a presentar brevemente, o más bien se van a presentar ellos y ellas. Así que vamos a empezar por Ana. ¿Quién es Ana Delgado y qué papel juegas en Revenue Nomads? Bueno, pues hola. A lo mejor de los que participamos hoy, a lo mejor es a la que más conocéis, porque más... Mal que bien, como dicen por ahí, me veis por aquí cada semana, aunque llevábamos un tiempecito de parón, pero bueno, pues Ana Delgado es un culo inquieto que no deja de reinventarse, y en esa reinvención caí en Revenue Nomads después de llevar un tiempo en la dirección hotelera. Y en Revenue Nomads, en el equipo de círculo interno, ¿qué hago? Pues básicamente aterrizarte a ti a la tierra. O sea, todo lo que pasa por tu cabeza, yo lo aterrizo un poco, lo distribuyo y procuro que vaya ordenadito. Y poco más que contar hoy, tampoco vamos a dar muchos detalles. Muy bien, muchísimas gracias Ana. Aterrizarme, ponerme los pies en la tierra, entre otras muchas cosas. ¿Quién es Javi López y qué papel juega en Revenue Nomads? Javier López Valda. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias Jaime. Bueno, pues yo soy una persona que llevo conociendo a Jaime de hace bastantes años. He sido en Málaga, soy papá de dos niños, y me encanta lo que es todo el tema del marketing y la comunicación. Es en lo que ayudo a Jaime dentro del círculo interno, llegando a las campañas de public, tanto en diferentes canales digitales como pueden ser Facebook o Google Ads y también la gestión de las relaciones con los medios. Y bueno, la verdad que encantado de poder desarrollar mi carrera profesional en este mundo del marketing y ayudar a Jaime en la comunidad de Revenue Nomads, que para mí fue un acierto y encantado de haber conocido a toda la gente del equipo y al resto de Nomads, que para mí son parte importante de mi día a día. Muchas gracias Javi. Laura, ¿quién es Laura Hernández y qué papel juega en Revenue Nomads? Soy Laura, soy Revenue para una cadena hotelera en Canaria. Aterricé en Revenue Nomads por curiosidad, porque me enganchó el nombre a la primera y porque conocí a Jaime, que me regaló un libro cuando empecé a hacer Revenue. Dentro de la comunidad me conocen como Mami Nomad. Soy la que está ahí detrás, cuidando a todos, atenta a todos los chats, en las sesiones, a las preguntas y un poco a lo que va surgiendo y facilito un poco la comunicación entre toda la parte formativa con que todo el mundo tenga claro cuándo y dónde van a ser las cosas y que todo esté organizado para que nadie se pierda. Y por último, queda, bueno, queda, estaba convocada en esta presentación Lorena Romar, que es la responsable de, digamos, relaciones con terceros, relaciones con los clientes que van entrando en Revenue Nomads, coordinarlos y pasárselo a los Nomads para que se postulen para gestionarlos, relaciones con partners, relaciones con posibles entrevistados en los insights que hacemos, bueno, relaciones con terceros en general. Y, 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 tenemos también a nuestra última incorporación que es Ana Zanapa que viene de la segunda edición de Revenue Nomads. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿quién es Ana y cuál va a ser tu papel? ¿Por qué ha sido hoy el día que has entrado con nosotros? Sí, hola, hola Jaime, hola a todos. Bueno, yo me llamo Ana Zanapa y trabajo en el mundo de la hostelería desde los 18 años cuando salí de la escuela ya me metí a trabajar y entré en esta aventura de Revenue Nomads hace pocos meses antes del verano en esta aventura y ecosistema nuevo y estoy muy emocionada y muy contenta porque, como bien ha dicho Jaime, acabo de entrar en el círculo interno y mi tarea va a ser, pues, escribir los copies de los posts que se publiquen. Así que, muy ilusionada. por ahora, por ahora, porque ahí tenemos terreno para seguir avanzando si me sigues aguantando durante... Ya veremos. Muy bien, y luego forma parte también del equipo Marta Sánchez que hace todo el tema de diseños, Sergio Bonfil que ahora es el responsable de relaciones con partners que lo ha heredado de Lorena Iker Cardinanos que ahora apoya a Javi en el tema de redes sociales y copies, Tony Sanz que está con la parte internacional y Julio de la Iglesia que es el único que no es, es decir, no forma parte del programa Revenue Nomads pero es el artífice de todos los vídeos que hacemos y luego todo el equipo de Marketing Surfers que nos ayuda en el desarrollo web. Punto primero cumplido. Os he presentado al equipo y ahora el segundo punto es dos semanas de sorpresas que de las cuales os vamos a hablar Ana y yo. La primera semana que es la del 27, es decir, es la semana que viene pero el 27 de enero, es decir, el miércoles abrimos una Master Plan. Te voy a interrumpir un momento porque no se ha sido sin querer pero yo apostaría que sí. ¿Eres consciente de que tienes la cámara apagada? Es totalmente sin querer. Vale, pues ahora sí te vemos. Esto no he sido yo. Empezamos todo de nuevo, hago las presentaciones de nuevo. No, a nosotros se nos ha visto, nosotros sabemos que tú estabas peinándote. Pues justo he tenido una conversación antes de la charla con María Rodríguez, otra Revenue Nomad y me ha dicho Jaime, antes del este peínate y le he dicho me voy a poner gomina y me he puesto gomina. Entonces, por eso tienes la cámara apagada poniéndote la gomina. Bueno, vamos a centrarnos. La primera semana, es decir, la semana que viene, el 27 de enero subimos una masterclass. Es una masterclass que hemos grabado y que vamos a tratar algunos temas. El primero es cómo convertirte en consultor independiente de revenue management, distribución y marketing hotelero. Vamos a hablar de métodos de gestión, vamos a hablar de captación de clientes. No vamos a verlo todo en una hora aproximadamente que dura esta masterclass, pero sí que os vamos a dar recursos gratuitos para que empecéis a aplicar todas estas cosas. El segundo punto van a ser novedades bastante interesantes sobre revenue nomads, cosas que no conocéis y vamos a hacer, de ahí vamos a hablar de, vamos a, van a salir las últimas entrevistas para la tercera edición que ya estamos cerrando. Llevamos todo el año haciendo entrevistas, gente que se va acercando a la comunidad y nos va pidiendo información y en esa semana, en esas semanas cerraremos las entrevistas para la última, para la tercera edición y en esta masterclass os diremos cómo acceder a ellas, ¿vale? Y además en esa sesión os diremos cómo conseguir un obsequio que tendremos para todos los asistentes donde regalaremos más de 20 cursos y un curso de experto en marketing hotelero valorado en 1.650 euros. Toma ya. Y después de esa semana de ese lanzamiento tan intenso tendréis esa masterclass abierta durante una semana que durará hasta el miércoles siguiente que es el 3 de febrero y que coincide con mi cumple y Ana nos va a contar de qué vamos a hablar en esa sesión que ya no es grabada sino que es en directo. Ana, cuéntanos qué vamos a ver en esa sesión. Pues en esa sesión veremos todo aquello que se haya podido quedar por el camino en esa masterclass que como decías está grabada y estará disponible a partir del miércoles que viene para todos aquellos que se registren. Después os contaremos cómo registraros para poder acceder a esa masterclass. En esa masterclass os indicaremos también recibiréis después de esa masterclass indicaciones para la del 3 de febrero en la que es en directo el día del cumpleaños de Jaime que él lo ha dejado caer así pero Jaime no daremos ninguna sorpresa en esa masterclass en directo porque va a ser para ellos no para ti. ¿Y qué vamos a hacer en esa masterclass? Pues eso preguntas y respuestas sobre cómo funciona una agencia de marketing digital cómo es el día a día cuáles son las funciones de cada uno cada experto que forma parte de esa agencia contará cuál es su trabajo cuál es su papel y responderá a aquellas preguntas que tengan los asistentes. También vamos a dejar que nos pregunten sobre la comunidad sobre todo aquello que le surjan dudas de oye qué son los revenue nomads porque los vemos ahí pero qué hacen porque están juntos realmente qué hacen junto a toda esta gente o cualquier duda que les pueda surgir y además les daremos también siempre indicaciones o sea en cada uno de estos pasos les iremos desvelando lo que lo que va pasando a continuación así que no sé si quieres que explique ahora cómo hacer ese registro a esa primera masterclass cómo van a recibir la información o quieres que lo cuente ya un poquito más adelante vale pues voy a aprovechar y os voy a enseñar para que ya lo tengáis por aquí esperar que lo tenía por aquí preparadito tenemos una web en la que os podéis registrar a esa masterclass y en esa web encontraréis la información relevante para la masterclass y además tenéis este botón de registro una vez que hagáis el registro como bien os adelantaba Jaime aquí también tenéis la información tenéis ese acceso gratuito a 20 cursos y al curso de marketing digital si veis la masterclass y después esa otra masterclass en directo de la que os contaremos más adelante pulsáis al botón os registráis y recibiréis un email en el que vais a recibir las indicaciones para todos los siguientes pasos además en ese email para que estéis al día de todo tendréis también enlaces a nuestro grupo de telegram y grupo de whatsapp en el que os vamos manteniendo al día de todo lo que pasa porque yo no sé si estáis ahí con la agenda apuntando pero hay fechas importantes que os iremos recordando por si acaso hoy se os escapa algo y no sé no sé qué más contar deciros eso tenía por aquí también preparado para que os habituéis y sepáis cómo van a ser las cosas esperar esperar a ver porque a veces como es eso de en casa del herrero cuchillo de palo basta que trabajes con el ordenador para que el ordenador vaya a pedales pero bueno voy buscando por aquí ese email que vais a recibir después de registraros en el que es súper importante que confirméis que estáis interesados para que podáis recibir la siguiente información y no sé qué más contar Jaime no sé si me dejo algo pues yo creo que yo creo que no simplemente que bueno que en ese en ese correo os llega un acceso a bueno yo creo que lo tienes aquí la parte de confirmación de correo este es el primer correo muy importante cuando registréis chequear en spam en la parte de de promociones de publicidad por si lo recibís ahí para confirmar vuestro correo y que a partir de ahí podáis seguir recibiendo los correos con los siguientes pasos muy bien muy bien y luego en el correo que reciben hay un grupo de telegram y un grupo de de whatsapp ¿no? eso lo has comentado exacto ya lo he comentado pues debía estar yo debía estar yo en vagabía vale genial pues entonces hemos hablado de lo que nos esperan las próximas dos semanas es decir el 27 de enero tenemos la masterclass que es una sesión grabada que tendréis una semana y luego el 3 de febrero tendréis el preguntas y respuestas donde os contaremos cómo funcionamos a nivel de agencia de marketing os recomiendo que vengáis porque es súper potente es decir cualquier cosa que queráis saber sobre cómo funciona una agencia de marketing pues aquí la tenéis vale y el tercer punto del que quería hablar es el nuevo formato de los próximos insights que además la primera la próxima el próximo insights coincide con el lanzamiento de la masterclass Ana cuéntanos un poco sobre 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 este formato pues os cuento y aprovecho de todas maneras que me das la palabra para deciros que Javi os ha dejado el enlace a ese registro para la masterclass en el chat y ahora os cuento nuestro revenue no match insights nuestro revenue no match insights que se renueva y se reinventa como nosotros vamos a hacer una reducción de secciones y nos vamos a quedar con aquello que hemos estado viendo que a vosotros más os interesa y aún así le damos una vueltecilla desaparecen las entrevistas y vamos a mantener únicamente la entrevista solidaria que era algo que hasta ahora hacíamos en nuestro smart travel news meets revenue no match pero ahora nos traemos la entrevista solidaria al revenue no match insights y nos llevamos la entrevista al programa mensual después tendremos la chicha la parte ahí que yo creo que más va a gustar que va a ser el debate la parte del debate en la que vamos vamos a tener tres monstruos de la comunidad que nos van a contar cada semana van a debatir sobre un tema y van a ser Tony Sanz nuestro revenue manager más internacional que lo tenemos por ahí bueno no el más internacional pero en el que el que en este debate va a dar una visión más internacional no sé si quieres ya de paso presentarte Tony ya que te tenemos ahí hola que tal se me escucha se te escucha menuda encerrona hola Tony no te voy a poner en más aprieto a este tío le vais a hablar encantadísimo encantadísimo soy yo eso pues revenue nomad afincado en Londres cluster revenue manager de apartamentos he estado en hoteles y con muchas ganas de aportar valor y va a ser unos programas muy interesantes y vamos a tener unos buenos debates estoy seguro o sea que os aconsejo que os apuntéis todos que allí haremos cañita y mucha información de valor genial pero dadme un inciso es que me estoy acordando de una cosa que me trae me acuerdo de cuando todavía no habíamos dado lugar a la segunda edición y Tony estaba en todos los programas pero todavía no había entrado en revenue nomads entonces me acuerdo que antes de que entrases te dimos te dimos voz en uno de los programas y ahora estás aquí a tope en la mesa de debate y ahora veo a Marta González que también está por aquí que va a ser a Marta García perdona que va a ser una de nuestras revenue nomads de la tercera edición y que está aquí metiéndole caña así que vamos a hacer lo mismo que Tony Marta saluda muy bien Ana todo tuyo pues con Tony en ese debate nos acompañará también Carlos nuestro Carlos de la primera edición Carlos Ávila que nos dará un poco la visión del revenue manager del revenue management desde la parte nacional y aparte esa parte más tecnológica además ¿quién más va a estar ahí? pues nuestro Javi por supuesto esa visión del marketing de la más rabiosa actualidad del marketing digital la tendremos de parte de Javi y tendremos a Jaime como moderador además tendremos invitados especiales en esa mesa de debate según el tema que tratemos invitaremos a diferentes personas del sector pueden ser de la comunidad pueden ser de fuera y os adelanto que en el revenue no mass insights de la semana que viene se hablará de análisis de tendencias y retos turísticos para 2021 estamos en enero preparaditos viendo a ver qué nos viene este año y de eso nos van a hablar estos tres monstruos con nuestro Jaime así que os sigo hablando más secciones ya os he dicho entrevista solidaria el debate qué más vamos a tener teníamos nuestra sección de noticias pero como os decía le damos una vuelta ahora mismo las noticias van a ser enfocadas a información y soluciones para el COVID para esta época que nos está tocando vivir creemos que ahora mismo es lo que más interesa y ojalá pronto podamos dedicarlo a otro tema pero por ahora en eso nos vamos a centrar a centrar y ya por último tendremos nuestro rincón del nomad ese ecosistema de revenue nomads que presentará nuestra Laura nuestra mami nomad que antes se ha presentado que nos contará qué pasa en la comunidad y además nos contará qué contenido han compartido los nomads esa semana y Jaime yo creo que falta que digas aquí que tú seguirás haciendo tus reflexiones porque tú al final haces un poco lo que te da la gana sí yo creo que sí algo haré las noticias que no sé si lo has dicho igual se me ha pasado otra vez pero las noticias las siguen gestionando Sergio y Ana Zanapa y el rincón del nomad que eso creo que sí lo hará Laura y te roba la entrevista porque antes antes hacías tú la entrevista al nomad y ahora es Laura quien la quien la va a hacer entonces a ver en resumen tenemos la semana que viene el 27 lanzamos la masterclass y además hacemos el insights con este nuevo formato en el que vamos a hablar de análisis de tendencias y restos turísticos para 2021 luego la semana siguiente el 3 de febrero tenemos que felicitarme por mi cumpleaños importantísimo y además el preguntas y respuestas sobre cómo funciona una agencia de marketing digital y creo que nada más Ana yo creo que que no sé si quieres recordar a la gente cómo era para inscribirse genial y porque creo que alguien lo estaba preguntando por ahí o que no encontraba el enlace o algo así y yo por mí nada más cerramos y nos vemos la semana que viene pues el enlace nos lo ha dejado Javi en el chat para que podáis acceder importante registraros a esa primera masterclass para seguir recibiendo toda la información vais a recibir ya os dije un primer correo en el que tenéis que confirmar vuestra suscripción y a partir de ahí iréis recibiendo todos los pasos en el momento adecuado preciso y sobre todo en ese primer correo que vais a recibir después de la confirmación tendréis también el acceso al grupo de telegram al grupo de whatsapp por si queréis tener en el móvil de primera mano toda la información de estos hitos que os vamos comentando y poco más yo creo que ya les hemos contado todo bueno poco más como si fuese poco a mí me parece muchísimo sobre todo eso registraros para esa masterclass que se abre la semana que viene en la que os contaremos cómo ser consultor independiente de revenue management marketing digital y distribución hotelera y formar parte de la comunidad revenue nomads si os interesa esa parte del temario bueno muchísimas gracias Ana muchísimas gracias a todos por asistir veo muchos revenue nomads de primera y segunda edición veo a amigos que nos han acompañado durante estos meses como Carlos Vera a gente que está confiando en nosotros como Javier Galilea a una persona que cada vez que le mando un mensaje desde mi lista de distribución me responde con un buenos días Jaime no sé qué muchas gracias que está sonriendo sabe que es él y eso Omar que pasa tío muchísimas gracias por ese por toda esa energía y ese buen rollo que me transmites cada día y nada más hay muchos muchos muchas personas hay que saludar pero pero no acabaríamos nunca un abrazo fuerte y acompañarnos nosotros a nosotros el miércoles porque seguro que vais a disfrutar y vais a aprender un montón un abrazo y un placer estar de vuelta un abrazo encantada de veros a todos nos vemos el miércoles que viene el miércoles ser feliz un abrazo 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 un abrazo